Muchos días aquí Tio Notan que voy comentando en un nuevo gameplay de Identity 5 en el cual hemos hecho unas partiditas a ver que tal se nos puede dar Normalmente cuando voy a grabar la primera cámara tengo el segundo móvil usando la cámara pero no sé por qué el KineMaster me tira para atrás no sé por qué me dice que hay un error de algo así que si esto va bien y lo subo ya sabéis que el problema ya está arreglado así que bueno el segundo móvil usaré pues para cuando haga esto ver los comentarios fácilmente así que me había quedado una partida buena lo único que hasta luego porque estaba con la otra así que no me vale, lo he tenido que guardar también dije, es que quiero decir todo lo que dije en el tiempo tío los gráficos están altísimos y ya está poco a poco a cosa más me he desinstalado el día de Battlelight ¿vale? y veréis por qué pues por el simple hecho de que me están tocando gente de que están muy altos ¿vale? Tienen de todo cuando digo que tienen de todo, tienen de todo no sé cómo lo harán pero es que claro, no me está nada que vayan tan a saco si vas en una partida y tienes que esperar para si se combata 12 minutos 12 malditos minutos así que nada, paso así que voy a jugar al E55 que está bien y demás y además luego pensando que si pierdes también por otra parte tardas un montón en conseguir los puntos que sí es porque sí, nada muchas cosas y tienes que ganar partidas y no ganes ni una ya estuve jugando ayer partidas, partidas y me estuve conteniendo y nada al final nada no gané ni una ni una gané así que nada lo doy por imposible mejor juego E55 que está bien y demás y ya está, la verdad ya está que aquí hay más encima que hay más personajes ¿vale? y bueno y va a ser más fácil porque aquí ya sabéis que gano partidas no es porque me haya ido porque no gane me he ido porque me he ido porque era injugable literalmente y además que hay personajes también que joder que si es que es que si no no llegas vale voy a arreglar uno por ahí así que está así que no os preocupéis que en el intento y 5 también subiré partidas haciendo el cazador ¿vale? así que no os preocupéis no os preocupéis por eso que de eso va a haber también una de las cosas que dije y ya está y ya está era todo lo que dije en el gameplay la verdad era todo lo que dije así que lo que voy a hacer es subir este gameplay sin editar sin nada voy a grabar otra y voy a toquetear editar de todo voy a hacerle de todo de todo de todo a ver en donde salta el error de algo porque no es el primer no es el primer bueno aparte que lo tenía descargado de google eh lo he descargado el el primer master de google play la que no es pro ni nada la que te sale eh eh en la esquina derecha aquí el nombre de quien me va a gastar y ya está que ya veis tú lo que va a repercutir ahí los personajes no no va a ser mucho ni nada vais a sacarlo pero donde está ese ah vale pues hasta luego así que jugaremos partidas vale oye eh ah vale digo porque no porque no me hace la animación de salir por dios vale perfecto bien aunque claro este es el móvil tengo miedo tengo miedo así que bueno vamos a jugar de esta manera así que ve venga tú que faltas venga que faltabas tu macho así que segunda partida uff este este mapa que tengo clima chaval uff ¿es que se ha levantado? coño ¿qué diréis? ¿por qué define clima? es que los las antenas como lo diréis vosotros están un poco lejos de cada uno hay partes que como te pille y te vea lo has cagado por eso le tengo una grima el mapa este tío a nosotros no los otros son perfectos tío te puedes agachar y hasta puede pasar de ti porque no te ha visto pero es que en este son unas calles larguísimas tío y por otra parte las puertas tampoco no sé dónde están aún sigo sin saber dónde están sé que hay uno que creo que está por ahí creo y el otro tiene que estar y encima es que se espera ah bueno claro no vale vale lo que yo quería vale han arreglado otro vale han arreglado ese ahí esto que tiene en el sol nada no ya pues vamos a volver vamos a volver y ya está vamos a seguir es que mira es que mira que poquito le faltaba tío mira que poquito le faltaba tío eso sí es joder el pavo este va va un pelín lento ¿no? ¿veis? a lo que digo son están lejos tío de uno del otro como me dijiste que vaya despacito por esas partes que si no salta una alerta es que parece que es interminable las calles por esto lo digo es que como te pide por estos sitios tío es que te ve vale mira está me están codificando por aquí vale tenemos reducción oye podrías echar una mano ¿no? la verdad podrías echar una mano ¿dónde? vale lo he visto lo he visto ahí está ahí está ahí está lejísimo chaval lejísimo que me puede estar quejando demasiado sí porque no estoy acostumbrado a este mapa tío a eso es lo que os digo o sea no si me está persiguiendo detrás ya no 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 Ahí Y ahí Ah, vale ¿Cómo? A mí no, please ¿Volverá? No, se está pirando bastante Se va, no, ya se ha ido, ni le veo No, no, literalmente no Eh, ahora sí, ahora sí, ahora sí Tú, pero ¿cómo atraviesan? Anda, mira, la primera vez que veo El pasadizo este Vale, hemos ganado Otra más Oye, tú, qué partida más rara Tú, eres que han atravesado el tren, chaval Han atravesado literalmente No sé Subiré más de nivel Y demás para No sé, yo creo que son bots Digo yo, ¿no? O algo así, no sé Es muy raro Que yo lo he intentado Y no me había dejado Así que No sé Así que Vale, esto de aquí Y esto de aquí Así que chavales Hasta aquí el gameplay Espero que os haya gustado Que os haya encantado Si es así Suscríbete Acerle a la camarita Dejame gustar normalmente Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta la próxima Y chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!